Este es un éxito, DJ Vampiro Este es un éxito, DJ Vampiro Recuerdo de un corazón, de una vieja canción guardo Recuerdo de un corazón, de una vieja canción guardo La cantábamos juntos en el liceo, primer amor La cantábamos juntos en el liceo, primer amor Jamás yo pude olvidar lo que nunca conseguí Jamás yo pude olvidar lo que nunca conseguí Siempre te quise en sombra, si como sombra yo te perdí Siempre te quise en sombra, si como sombra yo te perdí Oh mi amor, es mi dulce amor Oh mi amor, es mi dulce amor Oh mi amor, es mi dulce amor Olvídate por ser joven, tienes más tiempo para el dolor olvídate por ser joven, tienes más tiempo para el dolor ¡Muña Pati! La música del inframundo de la Salsa DJ Vampiro, Iztapalapa, México DJ Vampiro, Iztapalapa, México Canto por no llorar, para olvidar la soledad Yo quisiera olvidarte, pero no puedo, no Canto por no llorar, para olvidar la soledad Yo quisiera olvidarte, pero no puedo, no Recuerdo de un corazón, que una vieja sancion muerto Recuerdo de una canción, que cantábamos y yo Canto por no llorar, para olvidar la soledad Yo quisiera olvidarte, pero no puedo, no Canto por no llorar, para olvidar la soledad Yo quisiera olvidarte, pero no puedo, no Canto por no llorar, como me quito de un corazón Canto por no llorar, para olvidar la soledad Yo quisiera olvidarte, pero no puedo, no Yo quisiera olvidarte, pero no puedo, no Canto por no llorar, como me quito de un corazón Canto por no llorar, para olvidar la soledad Yo quisiera olvidarte, pero no puedo, no Yo quisiera olvidarte, pero no puedo, no Canto por no llorar, para olvidar la soledad Yo quisiera olvidarte pero no puedo no Canto por no llorar para olvidar a la soledad Yo quisiera olvidarte pero no puedo no Como me quito de encima este amor que me pereña Y canto para olvidar y más la recuerdo a ella Canto por no llorar para olvidar a la soledad Yo quisiera olvidarte pero no puedo no La música del inframundo de la Sosa La música del inframundo de la Sosa La música del inframundo de la Sosa